Bienvenidos a nuestro blog educativo, espacio en el cual estamos abriendo la posibilidad de que muchas instituciones se den cuenta de la importancia de reivindicar nuestra práctica docente. Hoy entonces queremos demostrar que con pretextos, estudiar día, con mente activa, al lado del padrino lector, es una estrategia pedagógica que fortalece los procesos de aprendizaje desde la convivencia escolar, el trabajo cooperativo y los procesos de comprensión lectora que son tan evidentes en el que hace el docente. Muchas veces nosotros como docentes identificamos que muchas son las dificultades de nuestra institución, sin embargo, luego de hacer una caracterización y un debido estudio de las dificultades que tenemos primero en nuestra reivindicación de la práctica docente y segundo, en los niveles académicos de nuestros estudiantes, quisimos entonces revisar minuciosamente cuáles eran aquellas dificultades más notorias. Para nosotros luego iniciar una nueva estrategia que llevara a los niños a un campo abierto donde fueran ellos quienes colaboraran y quienes construyeran su propio aprendizaje. Entonces en este blog, en esta página virtual a la cual ustedes tienen acceso directo, pueden identificar cuáles han sido las estrategias y cuáles han sido los resultados que hemos obtenido. Entonces los invitamos a que naveguen con nosotros sobre este maravilloso viaje. ¡Bienvenidos!